Y nos encontramos aquí en las piscinas municipales de La Bañeza que están siendo remodeladas, recibiendo las obras de rehabilitación necesarias para abrir próximamente. Como todos nuestros lectores recordarán, porque lo publicamos en La Bañeza hoy, edición impresa en el periódico de papel en el mes de febrero, el ex concejal de deportes, el concejal que estaba en coalición con el PP hasta diciembre, que se separaron y rompieron la coalición, Andrés Turienzo Llamazares de Ciudadanos, explicó en pleno que la piscina municipal de verano tenía que ser remodelada, sometida a diferentes obras, para poder lograr el visto bueno de sanidad, para poder así abrir este verano. El ex concejal, el concejal de Ciudadanos, recordó al alcalde, Javier Carrera de Blas, que se iniciasen rápidamente esos trabajos, porque el mes de mayo, junio, llegaba pronto y si no, no se podría posibilitar la apertura. Y como veis en estas imágenes, los trabajos ya se están ejecutando. El acceso a la piscina de verano de este año, con los tornos y tarjetas, también se verá afectado para adaptarse a las nuevas normas post-Covid. El acceso a la Piscina total, un milliseconds y tarjetas, también se verá afectada al cuerpo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!